Ando escaso de dinero Y aunque fuera penitencia, vuelvo a dar por amor unos besos Que me quiera, que me quiera, pero que no me cobre tus besos Yo te quise, yo te amaba, yo ahora solo te deseo aborrecer Porque fuiste mala paga, nunca más pensaré en tu querer Y ahí le bajo al González, en Meritito, Sacramento Y Los Ángeles, California Y así suenan los González Tú te vendes, yo no compro, un cariño comprado no es bueno Porque el día que no haya plata, ese amor se convierte en ajero Y aunque fuera penitencia, vuelvo a dar por amor unos besos Que me quiera, que me quiera, pero que no me cobre tus besos Yo te quise, yo te amaba, yo ahora solo te deseo aborrecer Porque fuiste mala paga, nunca más pensaré en tu querer